Hola a todos, soy Charlie y todavía estoy aprendiendo español. Realmente no pude practicar como me gustaría practicar, pero hoy yo pude practicar con maestra nueva. Yo programé una lección con María León de Cúcuta, Colombia. Y si quieres tener una lección con ella, voy a poner la lans de su profil en la descripción abajo. La única forma que podemos mejorar nuestro español es practicar nuestro español. Entonces, buena suerte en tu camino de español y gracias por unirte en mi viaje de español. Disfruta este video. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás? Muy, muy bien, muy bien. Mucho gusto, soy María José. Mucho gusto, María José. ¿Puedes decirme Majo? Majo. Ok, Majo, mucho gusto. María José Majo. Perfecto, ok, ahora tu ventana, ¿ventana está atrás de ti? Mi ventana. Mi ventana está en el micrófono. Yo puedo escuchar aire, aire. Oh, mi ventilador. Ventilador, eso. Dame un momento, uso mis audífonos, más fácil. Está bien, toma tu tiempo. Yo pienso que es perfecto ahora. ¿Mejor? Sí, sí, sí. Absolutamente perfecto. Súper. Y, ¿dónde vives? Yo vivo en Texas y yo he estado aprendiendo español desde septiembre dos mil diez, dos mil veintinueve, no, veintinueve, no, veintinueve, no, veintinueve, no, ay, no sé, dos mil diecinueve. Muy bien, el diecinueve. Diecinueve, perfecto. Perfecto. Un poco más que cuatro años, casi cuatro años y medio, algo así. Un poco antes de COVID. Sí, justo antes de COVID. Sí, totalmente. COVID empezó tres o cuatro meses después yo empecé de aprender y mi trabajo casi, casi terminó y yo vivía en Duolingo como siete, ocho horas cada día. Y como seis meses después yo empecé de aprender español, yo tuve mi primera lección en italki con mi maestro, todavía es mi maestro de Venezuela. ¿Oh, de Venezuela? Sí. Sí, sí, justo al lado de ti. Exactamente, incluso muy cerca. Sí. Porque yo vivo en Cúcuta. Sí, Cúcuta, pero él vive en Caracas, entonces, pero él acaba de visitar a Cúcuta. Oh, sí, ok. Sí, pero yo tuve, yo he tenido tres o cuatro maestras y maestros de Cúcuta. Oh, sí? Sí, son los mejores maestros. Estoy de acuerdo. Uno de los mejores, porque me encanta mi maestra de Bogotá también. Oh, de Cúcuta tengo amigas. Ya, yo pienso que es posible eres amiga de mis maestros. Probablemente. Porque tu profil, el video de tu profil es tan profesional que mi maestra Stephanie se ve igual, casi. Sí, con Stephanie somos amigas antes de italki. Qué chévere. Pero es el mismo fotógrafo. Sí, yo pensé que es, porque yo recuerdo, ella me dijo como un amigo ayudó, no sé cómo se dice, la ayudó. Ayudó. La ayudó. Sí, exactamente, somos todos amigos en realidad. Sí, como las gemelas. Como las gemelas, exacto. Paola y María, mafe. Y María y mafe. Son, somos como mejores amigas. Con las gemelas, con Stephanie y otra amiga. Ya, yo puedo ver, tienes el mismo energía en tu profil. Compartimos energía de amistad. Sí, pues mucho gusto. Me alegro que podemos practicar un poco. Yo tengo mis maestros y de vez en cuando me gustaría tener una conversación nueva. Claro, conocer otros acentos, personas. Sí. Voces. Sí, claro, pronunciación. Y conocer es realmente la única cosa que puedo hacer bien en español. No, pero usualmente yo intento corregir si dices una palabra que está incorrecto o algo similar. Pero has hecho buen trabajo. Gracias, gracias. Entonces, pero yo he dicho ventana cuando quería decir ventilador. Exactamente. Y tengo los dos. Tengo mi ventana y mi ventilador. Esa pasó conmigo cuando alguien está, unos trabajadores estaban cambiando los ventiladores del techo. No, los, ay, ya olvidé cuál es cuál. Ventilador. Ventilador del techo. Y me preguntó, yo pregunté, yo pregunté, yo lo pregunté, yo pregunté a él. Les. Ajá, siempre con a él o a someone. Les pregunté, los pregunté. Yo les pregunté, vas a cambiar las ventanas cuando yo quería decir los ventiladores. Esa pasa mucho. Y es peor ahora. Es peor ahora porque no pude practicar, practicar español como quiero. Claro. Los últimos meses estaban, yo he estado muy ocupado en trabajo. No puedo practicar bien, mucho. Claro, ¿y en qué trabajas? Yo reparo carros que tienen dañados, hechos por granizos. Por granizo. Es, yo, yo reparo abulladuras sin pintura en carros. Yo puedo reparar abulladuras. Abulladuras sin pintura. Sí, no, yo, no. Es como la, la, el material. Sí, la, la, la material, la material, sí. ¿Cómo puedo explicar mi trabajo? Porque es, yo pienso que es, es chévere. Ok, ya, yo puedo enviarte una, una video si, si tienes dos segundos. Perfecto. Ok, voy a, un video. Un video. Un video. Esto es mi trabajo. Pero está en inglés. Pero, hablas inglés. Yo he escuchado que hablas inglés. Yo, yo hago, yo, hago videos. Yo. Muy bien, hago videos. Yo hago videos para mi trabajo. Son como, como, como anuncios. Claro, como la publicidad. Sí. Yeah. Oh. Oh, muy buen trabajo. Gracias. Y estos, estos carros no necesitan, no necesitan pintura nuevo, pintura nueva. Sí. Porque en el del video, tiene la misma pintura, ¿verdad? Sí, sí, es la misma pintura. Es la misma. Es como yo, yo puedo sacar abulladuras sin necesitar pintura. Guau, porque. Normal. Normalmente, necesitas pintar otra vez. Sí, pero es posible. No, no soy experta en el tema, pero sí, recuerdo una vez en mi casa. Ya, no, es, es, es normal. Exactamente. Recuerdo que el carro de mi casa tuvo una abulladura con otro coche. Y necesitamos hacer esto, como sacar la abulladura, pero también pintar. Pintar y todo. Y eso es, esa forma necesita más tiempo. Sí. Y a veces yo puedo hacerlo en 20 minutos, 30 minutos, una hora, algo así. Y la mayoría de gente no piensa que mi trabajo existe. No saben que mi trabajo existe. Es verdad, porque en mi mente lo relaciono a todo el proceso completo. Yeah. Como sacar, pintar, como moldear, moldear la forma. Sí, entonces estoy como hermano de, mi trabajo es como hermano de otras formas de reparaciones. Es casi el mismo, pero es diferente. Sí. Recuerdo, tengo, yo tengo una motocicleta. Ok, chévere. Para mí, y era nueva, y fui al gimnasio, literalmente una semana de concesionario, algo similar. Y fui al gimnasio en el parqueadero. Ok. Y tenía que, era seis de la tarde, la hora donde todas las personas están en gimnasio, algo similar. Entonces, el parqueadero está full, totalmente. Sí. Entonces, yo, ok, con mi motocicleta, parqué normal. Y terminé mis ejercicios, todo bien, voy por mi motocicleta, y hay un carro frente mi motocicleta, y detrás otra motocicleta, más grande. Y para mí era como, no puedo mover. No puedes salir. La motocicleta de atrás, no puedo salir. Entonces, en mi mente, está un carro frente, pero después ya no hay carro. Entonces, en mi mente era como, ok, voy a salir. Así. Y estoy como, jugando con mi motocicleta entre frente y la motocicleta de atrás y carro del frente. Y mi mala decisión es que tenía mi motocicleta encendida. Entonces, en un momento estoy mirando para la motocicleta atrás y no me di cuenta que aceleré y toqué el carro. Y lo más loco es que el carro fue algo muy pequeño, porque no tengo velocidad, entonces... Ok, no fue malo. No fue malo, pero sí, un poquito... Abulladura. Exactamente, pero era algo muy lindo. Eso es mi especialidad. Bueno, granizo es mi especialidad, pero me gusta reparar abulladuras pequeñas, así. Sí, era... Físicamente no puedes ver, pero cuando miras como en detalle el lugar... Sí, decía que era como vencer la pasta, algo similar, ¿no? Como donde la abulladura. Era un carro nuevo, también. Por supuesto. Literal, tuve que... Yo no sé absolutamente nada del tema. El hombre fue muy amable. El hombre fue súper amable y dijo que me das dinero, le envías dinero, porque él dice necesito reparar y pintar. Que es amatoso. Es normal. Yo tengo amigos en Bogotá que tienen una taller, mismo trabajo como yo, por línea. Ellos tienen como 200,000 suscriptores. Muy bien, suscriptores. Es un canal muy, muy grande. ¿Cómo es? Porque este trabajo es muy interesante y él es colombiano. Él explica nuestro trabajo en español. Totalmente. Y como tú dices, es tiempo. Porque recuerdo el carro en mi casa... Bueno, el carro de mis padres, que necesitas mucho tiempo como... Para acomodar, pero para pintar y que la pintura esté bien. Fue como un día completo. Algo así, recuerdo. Pero... Sí. Muy interesante. Gracias. Me alegro. Yo he estado... Yo... Yo empecé de hacer este trabajo... Hace... Hace... Veinte... No sé. Veinticinco años. Yeah. Wow. Yeah. Cuando tenía... Yeah. Como diecinueve años. Ajá. Veintiséis años. Ay, Dios mío. Veintiséis años. Y mi esposa es de Colombia. También. Ah, sí? Mi esposa es de Barranquilla. Oh, interesante. Un acento muy diferente. Yeah. Ella es costeña. Y realmente... Sí. No sabía nada de los acentos diferentes de Colombia. No sabía que su acento es tan diferente. Ajá. Y yo empecé de aprender español de Venezuela. En... 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 La gente de mi vida son puertorriqueños y costeños. Y todavía es increíble y difícil entenderlos. Ajá. Para nosotros también. Tranquilo. Yeah. Me imagino. Ajá. Sí. En... Cúcuta es ciudad frontera. Ajá. Entonces... Eh... Para mí es normal escuchar acentos de Venezuela. Yeah. Pero normalmente eran acentos de frontera. En Venezuela dicen como acento andino. Entonces... Es... Era normal. Pero... Cuando inicia crisis en Venezuela... Vienen personas de... Ya... Centro de Venezuela. Especial Caracas. Ciudades... En la costa venezolana. Y fue como... Wow. Otro acento muy diferente al andino. Para nosotros. Palabras. Eh... Era acostumbrarse. Acostumbrarse a un acento nuevo en las calles. Ajá. Eso. ¿Y cuántos años... ¿Por cuánto tiempo has enseñado? ¿Enseñado? ¿Cuánto tiempo has enseñado en italki? Tengo... Ok. Voy para... Cuatro años. ¿Cuatro años? Yo inicié en febrero... De 2020. ¿Cuándo empezó la... El... El... ¿Pandémico? ¿La pandemia? La pandemia. La pandemia. ¿Cuándo empezó la pandemia? Total. Justo antes. Era como... En Colombia no era popular. No teníamos... Ni idea. De COVID. Pero... En ese momento yo fui a vivir a Bogotá. Ok. Entonces con todo este cambio... Inicí en italki. Y... Wow. Inició COVID. Todos en casa. Pero pues... Yo estaba en casa. Sí. Pues... Pues sí. En todo el mundo. Todos lados del mundo. Fue... Fue una locura. Totalmente. Sí. Y... Ahora todavía... Te gusta... Te gusta... Enseñar aquí. Me... Me encanta. Me... Me gusta mucho. Disfruto mucho enseñar... En general. Y... Siempre... Mi... Método favorito... De enseñanza... Fue como... Uno-uno. Es decir... Un profesor... Un estudiante... Siempre... Ha sido... Mi elección favorita... En lo personal. Entonces... En italki... Tengo esa oportunidad. Como es solo con un estudiante... Puedo ir a su nivel... A su ritmo... Cambiar las clases... Dependiendo del estudiante... A veces más gramática... A veces más... Eh... Conversacional... Dependiendo la lección... Sí. Entonces... Eso me encanta... Porque... Para mí... Inglés... Fue algo muy importante... También. Entonces... ¿Sabes inglés? ¿O estás aprendiendo inglés? Yo... Estudié inglés... En mi ciudad... Y... Creo que... Por esa razón... Enseño hoy en día... Español... Porque... Originalmente... A mí no me gustaba inglés... Yo entiendo... Para mí era un poco... Traumático... Yo soy... Alguien de números... Funciono más... Con números... Para mí es más fácil... Una fórmula... Algo... Similar... Que... Que literatura... O idioma... Pero... En un momento... Decidí estudiar... Inglés... Como... ¿Por qué no? Sí... Yeah... Y estudiando inglés... Aprendí que... Guau... Idiomas... Es un mundo... Muy interesante... Muy diferente... A escuelas tradicionales... Estoy de acuerdo... Donde yo estudiaba... Tenía... Métodos... Muy variados... Fue muy interesante... Y... Inicí a ver... Que... Idiomas... Es... Un mundo más grande... Del que... Yo imaginaba... Como... En mi mente... Solo imaginaba... Repetición... Memorizar... Pero... Cuando estudié... Dije... Guau... Hay más técnicas... Hay más formas... Puede... Depende... Cada estudiante... Como entiende un tema... Una gramática... Y de ahí... Yo entiendo... Perfectamente... Que chévere... Yo... Di cuenta... Todos los... Diferentes... Porque yo... Veo... Tantos... Videos... En YouTube... Sobre... Otra gente... En sus... Viajes... En... 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 Español... Y... Soy... Completamente... Diferente... Yo... Yo sé... La... La gente que aprende... Que... Pueden aprender... Muy rápido... Leen... Estudian... Gramática... Y... Tienen sus... Conversaciones... Y... Mi... Mi viaje... Es... Muy lento... Increíble lento... Yo... Yo soy... Disléxico... Y... Realmente... Ese es un problema... Grande... Como cuando yo... Yo... Te envié... Cuando... Te envié... Cuando yo te envié... Un mensaje... Más temprano... Más temprano... Más temprano... Yo... 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 Yo escribo... Mis viajes... Mis mensajes... Con dictada... Vada voz... Buenos días María... Soy Charlie... Y bla... 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 Pero... Esta... Escribí... Algo... ¿Qué... 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 Te escribí? Como... Como... Yo... Yo... Tengo... ¿Qué... En... YouTube... Donde yo... Compartir? Yo... He... Dicho... Yo... Tengo... Canal... En... YouTube... Y... No... No... Di... Cuenta... Que... Esa... Pasó... No... Me... Di... Cuenta... Yo... No... Me... Di... Cuenta... Yo... Yo... Tuve... Que... Y... Yo... Siempre... Tengo... Que... Leer... Mis... Mensajes... Uno... Tres... O... Cuatro... Veces... Para... Estar... Seguro... Que... Estoy... Voy... A... Enviar... El mensaje... Correcto... Claro... Sí... Pero... Eso... Es... Lo... Interesante... Que... Como... Te... Digo... Yo... Funciono... En... Números... Entonces... Algo... Que... A... Mí... Cuando... Yo... Estudiaba... Me... Funcionaba... Más... Es... Para... Mí... Es... Más... Fácil... Una... Fórmula... Y... Que... Ya... Tú... Puedes... Construir... Como... Tú... Vas... Entendiendo... Como... Vas... Comprendiendo... Y... Al... Final... Hay... Un... Resultado... Pero... Para... Mí... Era... Mucho... Más... Difícil... Memorizar... Como... Sí... O... Sí... Este... Esta... Palabra... Este... Nombre... Ya... Pero... Cuando... Estudié... Inglés... Aprendí... Que... También... Para mí... En mi caso... Un idioma es como una fórmula... Tienes una gramática... Y... Ahí... Construyes... Diferentes números... Diferentes palabras... Interesante... Vas creando nuevas frases con la fórmula de la gramática... Ya... Entonces... Así comprendió mi mente más fácil... Para mí es importante entender... Yo necesito entender por qué... No solamente esto es esto... Me gusta hacerlo... En... Sí... Entonces... Es... 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 Es el mundo de idiomas... Eso me encanta... Yeah... No... Me gusta... A hacerlo... 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 Hasta... Este punto... No sé... Cómo estoy aprendiendo... Este idioma... Este... Solo está pasando... Todo... Es... La única cosa que... Tengo... Es... Constancia... Es eso... Es la única cosa que tengo... Es... Constancia... Pero es lo más fascinante... Y yo... Casi... Compartido... Mis lecciones... Lecciones... Desde el principio... Realmente... Yo... Yo... Tengo que pensar... Antes y después... Siempre... Antes... Antes que tuve... Mi primera lección... En Italki... Yo he estado... Compartiendo... Mi viaje... Con Duolingo... Y Rosetta Stone... Oh... Ok... Claro... Sí... Es un... Es un viaje... Literalmente... Sí... Es lo que más... Me encanta... En idiomas... Como... Tienes tus días... Hay días que... Dices... Wow... Hoy siento que... Sí... Estoy... Arriba... Y hay días... Que no recuerdo nada... Sí... Es... Eso... Ya... Yo he vi... Yo... He visto... Unos de mis videos... Muy viejo... Cuando... Yo recuerdo... Que estaba... Orgulloso... Que pude... Decir... Una oración... La mujer es alta... El hombre es bajo... Yo recuerdo que... Me sentí... Sentí... Muy orgulloso... Que yo puedo... Yo puedo hablar español ahora... Puedo hacer oraciones... Yo puedo... Yo puedo hacer... Oraciones con cuatro palabras... Exacto... Pero... Es lo emocionante... ¿No? Es como... Sí... Vas... Viendo que... Cosas que... No te imaginabas hacer... O que veías muy difícil... Lo intentas... Y... Para mí es como una fórmula... Cuando no funciona... Borras... Inicias otra vez... Y ya... Es... Es la razón... Hoy en día... Enseño español... Y aunque me gusta enseñar inglés... Español es mi idioma... Sí... Entonces... Me emociona... Enseñar... Un poco más... Español que inglés... Claro... Yo entiendo... Pero es... Es muy chévere... Que enseñes... Inglés también... Un poco... ¿Verdad? O... Si... Si ayudas a alguien... Es... Totalmente... Es increíble... Totalmente... Y es... Me encanta la gramática de inglés... O... Me... Disfruto cada vez que encuentro una palabra... Que fácilmente puedes verla... Como... Etimología... Como el... El origen... Oh... Sí... Sí... Como por... Mi palabra favorita es como... Overthink... Y me... Me encanta como... La idea de esta palabra... De... 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 Como... Sobrepensar... Algo así... Me encanta... Yo... Yo entiendo... Yo entiendo... Pienso que yo... Yo hago lo mismo también... A veces... ¿Y qué es lo que más te gusta del español? ¿Por qué lo estudias? Um... Realmente... Yo quería... Aprender español... Desde... Que era niño... Mi padre... Era de Honduras... Ok... Um... Son de... Honduras... Ajá... Entonces... No pude tener... Una relación... Como... Los nietos... Nietos... Deben... Muy bien... Como los nietos... Deben hacer... Es demasiado tarde... Por eso... Ellos... Ya... Son... Muertos... Es... Dime... Están... Ya están... Muertos... Ah... Pero... Yo pienso que ellos... Would be... Proud... Would be... Es... Es difícil... Condicional... Podría... Podría... Ser... Un poco más fácil... En español... No tenemos como el would... Como auxiliar... Sino el verbo... Conviértelo en condicional... Ni idea... Que significa esa... Es como... El verbo... No tenemos auxiliar... Como podría... Sino el verbo... Verbo... Ya... En este caso... Estar... Porque... Emociones... Estar... Orgulloso... Mis abuelos... Estarían... Estarían... Ya... Mis abuelos... Estarían... Orgullos... ¿Orgullosos? Orgullosos... Sí... Totalmente... Les encantaría... Porque... Creo que... Algo que disfrutamos... Y eso me encanta del español... Es que... Usualmente a los nativos... Nos... Impresiona... Ver... A alguien... Extranjero... Aprendiendo nuestro idioma... Nos... Nos emociona... Aunque... Su nivel sea bajo... Alto... Siempre... Es emocionante... Ver a alguien... Aprendiendo nuestro idioma... Yo he notado eso... Ah... Ayer... Yo ordené... En... Un... Trailer... De... Sandwiches... Y... Cuando... Ah... Ellos... Dicen... Gracias... Porque ellos son mexicanos... Yo... 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 Yo he dicho... De nada... O... Fue muy rico... Y... Adiós... Ustedes... Los chicos... Son joven... Como... Veinte... Nueve... Diecinueve... Veinte... Algo así... Son como... Ellos no piensan que... Um... No sé... Fue una sorpresa... Para... Para ellos... Me gusta eso... Pero... Realmente estoy demasiado tímido... Um... Usar español en público... Pues... Para darte un consuelo... Es normal... Es decir... Es otro idioma... Y es diferente a hacerlo con un profesor... Mi... Primera vez... Que yo... Hablé inglés... Diferente a mis profesores... Fue... Fuimos de viaje... Con mi familia y unos amigos... A Medellín... Y... Exactamente fuimos a Guatapé... Donde está la... Piedra del Peñol... Es un lugar muy turístico en Colombia... Siempre hay turistas en Guatapé... Guatapé... Entonces... Estábamos... Hay una piedra... No sé si... Conoces una piedra muy alta... Y tienes que... Subir unas escaleras... Yo he... Yo he visto videos... Es precioso... Y... Mucha gente está recitando en... Cosas... Sí... Sí... Es como... 700 escalones... Un poco más... Pero arriba... Puedes ver todo... El pueblo... Y la represa... El lago... Y es muy bonito... Pero tú en una cámara... De tu celular... No puedes... Como... Una vista completa... Bien... Y había unos hombres... Que... Estaban hablando inglés... Entre ellos... Con físico de... Americanos... Que tenían... Un... Drone... Entonces... Claro... Con el drone... Pueden tener una... Imagen... Completa... Exactamente... Es eso... Entonces tienes... Una imagen... Como completa... De la piedra... El lugar... Mucho mejor... Y mis amigos... Dicen como... Oh... Pregúntales... Si... Es posible... Tener el video... Entonces... Era mi... Era mi... Primera vez... Hablando... Como... Sin... Profesores... Profesores... En un vida real... Pero en inglés... Y yo... Ok... Voy a... Pensar... Mi oración... Que suene natural... Que... Primero... Voy a organizar... Mis ideas... Fui... Fui... Dije... Mis palabras... Como... Hola... Nos podrían enviar el video... Algo así... Y el hombre me mira... Y me responde... Oh... Claro que sí... No hay problema... Por un... Dm... En Instagram... Te lo envío... Pero... En español... Su respuesta fue... Totalmente en español... Y español... Perfecto... Es decir... Muy bien... Y yo fue como... Todo mi trabajo... De mi mente... Pensando en inglés... Después vi su... Perfil en Instagram... Y eran como... Mexicanos... En Estados Unidos... Algo similar... No recuerdo... Pasé unos años... Entonces... Claro... Su español era... Perfecto... Pero... Fue muy... Divertido... Es una... Fue un momento... Muy divertido... Porque... Planeé un montón... Está como muy nerviosa... Que puedan entenderme... Que puedan... Sí... Entender mi oración... Suene bien... Para su respuesta en español... Ja... Ya... Esa... Esa siempre pasa... Cuando estás aprendiendo español... Y vas a intentar... Con... Con un extranjero... Un... Un... Estranjero... Un... Desconocido... Ja... Vas a intentar... Hablar con desconocido... En... Tu... Nueva... Idioma... Yo siempre he respuesto... En... Tu... Idioma... Natal... Ja... Ja... Esa siempre pasó... Conmigo... En... 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 Principio... Yo... Yo sé... Que eso significa... Todavía tienes que practicar... Ja... 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 ¿Y alguna vez has venido a Colombia? Nunca... Salí de los Estados Unidos... Tu esposa es colombiana y no has venido a Colombia... Yo sé... Ja... Ja... Hemos casados... Veinte años... Ja... Wow... Tienen veinte años de casados... Sí... Tenemos veinte años de casados... De... Esos... ¿Correcto? ¿Tenemos veinte años de casados? Sí... Tenemos veinte años... Wow... Tienen que venir... Bienvenidos a Colombia... Yo sé... Yo quiero... Yo quiero... Y realmente... Todavía no estoy seguro... Que puedo entender... Desconocidos... Ja... 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 Esa... Esa pasa... Yo estoy... Yo he estado... Um... Mirando todos los seres... En Netflix de Colombia... Que puedo... Y... Yo enti... Yo... Probablemente entiendo... 50%... Eso... Es... Está bien... Yo puedo... Pero series es difícil... Sí... Por experiencia en inglés... Para mí es mucho más difícil una serie... A... Hablar en la vida real... Ok... Ya... Yo... Porque podemos hablar... Total... ¿Cómo se dice? Uno a uno? Uno... Uno a uno... Ajá... Uno a uno... Ah... Y... Yo sé... Es más difícil... Y yo quiero hacerlo... Pero... Yo tengo todos mis problemas de mente... Estoy tímido... Yo quiero tener... Hacer... Mis... Los... Clases grupales... Pero todavía no he... No... Hecho... Los hecho... No lo... He hecho... No lo he hecho... Ajá... Ajá... Uh... AI... En... En ITalk... Sí... He visto... La opción... Exactamente... No... No he programado... Todavía... Yo quiero... Voy a... Voy a hacerlo... Algo que... Yo siempre hago... Exacto... Es como un... Bueno... No lo he hecho este año... Pero como un... Mapa de sueños... Un... Metas de este año... Y especialmente... Me gusta cuando... Cosas... Más pequeñas... Que yo puedo... Que puedo controlar... ¿No? Como... Eso... Como tomar... Una clase de inglés por semana... Es una meta... Es una meta perfecta... Yo... Yo... Yo tengo que creer... O hacer una meta también... Voy a... Unir... Con una... Clase grupal... ¿Por qué no? Al menos una vez... Exacto... Vivir la experiencia... Intentarlo... Sí... Y algo... Bueno... En Colombia... Normalmente... En las calles... Las personas... No... No... Pueden hablar... Inglés... El nivel... Es... Lo... Muy, muy básico... Pero usualmente... En lugares normales... O... Como colombianos... Si tú le... Preguntas... En el restaurante... Algo en español... Te van a responder en español... Porque no pueden... No pueden... Comunicártelo en inglés... No... La única opción... Es español... Rápido... Lento... Bien... Mal... Es la única opción... Y eso es perfecto... Ya... Ya... Espero que... Yo puedo visitar... A... A Colombia... No sé dónde... Mi suegro... Tiene... Vive en el eje cafetero... ¿Cómo se llama eso? Oh... Qué rico... Ya... En el eje cafetero... Mi suegra... Vive en... En Barranquilla... Oh... Bien diferentes... Pero... Ambos geniales... Ya... Me gustaría... Visitar algún día... Totalmente... Lo... Lo vas a disfrutar... Vas a disfrutar mucho... Y... Interesante... Que también... Aprender más... Cosas de tu esposa... Tengo unos amigos... Que... Oh... Perdón... Mi computadora se está descargando... Un momento... No... Está bien... Descargando... Yo sé qué significa eso... ¿Cómo va a tocar? Esto... Ellos son de... Él es de Colombia... De Cali... Creo... Pero... Tenía 10 años... Cuando... Algo similar... Cuando su familia se fue a vivir... A Estados Unidos... Su esposa es americana... Y... Ella nos dice... Ella habla muy bien español... Porque con él ha aprendido... Y actualmente viven en Colombia... Pero ella dice que cuando llegó a Colombia... A vivir... Vio que muchas de las palabras... De su esposo... Que su esposo usa... Es... Vocabulario colombiano... Chévere... Entonces... Como por ejemplo... Sí... Chévere... Que... Lo usamos mucho acá... Y que ella... Imaginaba... Que sólo él... Era como palabras de él... Pero cuando llega a Colombia... Escucha... Todos usando... Chévere... Y para ella... Eso era muy interesante... Era como... Oh... Mi esposo siempre dice... Chévere... Es... 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 Es muy... Cool... Es muy cool... Si... Si una pareja... Practica... Practican... Juntos... Y... Yo... Casi... Nunca... Hablo con mi esposa... En español... ¿En serio? En serio... Casi... Nunca... No... No... Porque... Estábamos... Hemos casados... Veinte años... O... ¿Cómo se dice eso? Tenía... Estado... Casados... Hemos... Hemos estado... Casados... Veinte años... Y... Toda... Nuestra... Relación... Estaba en inglés... Claro... Más que... Quince años... Más de quince años... Más que quince... Más de quince... Más de quince... Más de quince... Quince años... En inglés... Y... Realmente... Todavía... En inglés... Un... Un... Un por ciento... En... En español... Claro... Y su nivel de inglés... Su nivel... Es... Es... Tal vez... Mejor que... Que yo... Porque... Soy... Dislexico... Y... Ella lee... Como... Un novela... Cada día... Claro... Eso ayuda muchísimo... Yeah... Yeah... Como... Más vocabulario... Todo... Sí... Como... Noventa... Noventa... Novelas... Al año... Suena como una broma... Pero... La verdad es... Ella... Ella... Le... Le... Leído... Tal vez... Cuatro... Cuatro mil... Novelas... Yeah... Y los... Maravilla... Escritores... Es como se dice... Authors... Escritores... Yeah... Ellos... La... Contactaron... ¿Sí? Sí... Sí... A mi esposa... Ellos... Escriben... Cartas... A mi esposa... Porque... Hay seres... Con... Cien... Novelas... Y ella... Ella... He... Leído... Todos... Los... Ceres de... Y... Yeah... Los escritores... Ella... Siempre... Ella estaba en los... Groups... En Facebook... Grupos... 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 Con los... Escritores... En inglés... Oh... Qué interesante... Y aquí... Qué... Qué hace tu esposa... A qué se dedica... Ah... No... Ella no trabaja... Ella me ayuda con... 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 La casa... Y... Nuestras... Es un trabajo... Es... Es un buen trabajo... Es un buen trabajo... Y... Ella... Cuida... Todos los... Facturas... Eso... Sí... Eso... Todas las facturas... Yeah... Sí... Eso es... Es trabajo... Es... Es trabajo... Verdad... Porque no... No leo... El... El correo... Entonces... Estamos... Buen equipo... Totalmente... Exacto... Se... Se... Complementan... Ya... A ella le gusta leer... Entonces... Yo... Lo odio... Entonces... Me alegro... Si ella está leyendo... Y es un momento feliz en la casa... Sí... Sí... Perfecto... Pues... Esto fue muy divertido... Ah... Ya... Yo tengo que practicar más... Y... Cuando mi trabajo es un poco más lento... Otra vez... Yo tengo una meta... Para practicar español... Como tres horas... Cada semana... Uh-huh... Y ahora... Es... Yo tengo suerte... Si yo practico... Un hora... Claro... Es... Te entiendo... Porque... Creo que... Es... Creo... En mi opinión... Lo más difícil... Con idiomas... Esa constancia... Las cosas... Cambian... Nuestras... Routinas... Cuando yo estudiaba inglés... Era como... A mí me gustaba incluso estudiar... Varias horas seguidas... Entonces yo estudia cuatro o cinco horas así... Completas... Cada día... Más o menos... Y hoy en día... Estudio muchísimo menos... Que eso... Y me cuesta todos los días... Practicar algo... Porque... En mi caso... Como... No tengo la obligación... Tengo que... Hacer cosas como... Escucho un podcast... Mientras trabajo... Algo así para... Mantener... El nivel... Pero... Es lo más difícil... Eso... Esa constancia... Sí... Estoy escuchando más... Pero... No estoy hablando... Tanto que... I used to... Que... Lo hice... Hacía... Hacía... Tanto que... Hacía... O... Más fácil... Tanto como antes... Tanto como antes... Más fácil... Perfecto... Sí... Ya... Cuando... Cuando estoy... Recitándome... En la garaje... Yo siempre veo... Una... Una... Unos episodios... En... Netflix... Ahora yo puedo entender... Español suficiente... Para saber que... Las novelas... Son... Horribles... Son... Horribles... No recuerdo... Y no sabía... Esa... Has... Escuchado... Las series... La reina del flow... Yo he visto... Dos veces... Cada episodio... De dos... Temporadas... 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 De dos temporadas... Cada episodio... Y... Yo recuerdo... Estoy muy emocionante... Que... Emocionado... Que pude entender... Dos o tres... Palabras... Aquí... Allí... Y ahora... Yo... Yo veo... Esa historia... Es... Horrible... Es... En... 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 Soy mala colombiana... La verdad... Pero... En general... No soy fanática... Del... Del... Del cine... Colombiana... No es mi... Fuerte... Ningún de mis maestros... Le gustan... Pero no... No entendí... No entendí... Yo estoy... Porque tengo que... Yo empecé... Entonces... Yo tengo que terminar... Estoy mirando... Las series... Uh... Influencer... No sé... Si... Has... Escuchado... Todo el mundo... Está en el top 10... Está en el top 10... En Colombia... En este momento... En serio... Es horrible... Todo el mundo... Son... Horrible... Cada persona... Es... ¿Cómo se dice? Evil... Es... 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 Es un diablo... Todos son diablos... Es... 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 Es horrible... Es horrible... Pero yo tengo que terminar... Es... Estoy... Y... Es un juego... Porque... Si yo puedo corregir... Cuando ella no puede... Ponunciar algo... Es... Es... Es mi... Es mi juego... Cuando estoy... Es... 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 Y la verdad... No soy tan fanática... De por sí... No me gustan... Series largas... Tampoco... Pero... Una... Que me gustó... Eh... Es que es una historia real... Se llama... Historia de un crimen... ¿De Sofía Vergara? No... No la de Sofía Vergara... Que... No soy fanática de estas tampoco... Pero... Esta... Es una historia... Fue... Fue... Fue muy interesante... Verla en televisión... Porque es una historia real... Es más... Miniserie... Colmenares... Entonces... Colmenares es un apellido... Colmenares... Y es una historia real... Todo Colombia... Conocemos la historia real... Y es muy similar... La serie... Y es un joven... En Bogotá... Familia normal... Bien... Con... Familia con dinero... Pero... Bien... Va a una fiesta de Halloween... Con sus amigos de universidad... Y muere... Y la pregunta es... Si la muerte es... Accidente... O alguien... Causó... Y esta es la historia... Y... Es muy interesante... Porque en la vida real... Es la misma pregunta... Todo Colombia... Tenemos la misma pregunta... De esto... Es accidente... No... ¿Qué sucedió esa noche? Y... Es muy similar... Historia real... Entonces... Los lugares... Los nombres... Las personas... A mí me gustó... Por eso... Porque fue como... Recuerdo... Escuchar la noticia... Recuerdo ver eso... En televisión... Igual... Entonces... Y es... Más corta... Creo que es... Ocho capítulos... No es tan larga... Ok... Ok... Ya... Voy a buscarlo... Ok... El influencer... Yo... Yo necesito... Ver algo... Mejor... Porque... No puedo con eso... Yo pienso que... They are getting worse... Ah... Es verdad... Es lo peor... Es lo peor... Muchísimas gracias... Mucho gusto... Eso... Fue un placer... Hablar contigo... Y... Gracias por... Ah... Tener esta lección conmigo... Placer fue mío... Que tengas buena noche... Gracias... Entonces... Si... Está bien contigo... Si yo... Si yo compartir... Esta lección en YouTube... Sí... No hay ningún problema... Ok... Muchísimas gracias... Y... Espero que nos vemos pronto... Gracias... Buenas noches... Buenas noches... Gracias...